Amigos, muy buenos días, bienvenidos a NutriNatura el día de hoy. Amigos, hoy traemos un programa reciclado. Gracias a que nos dejaron sin energía eléctrica el día de ayer en el área donde vivo, no pude terminar el programa que tenía preparado, pero he traído este programa reciclado ya que también me volvieron a hacer la pregunta acerca de maca, que hable acerca de las propiedades de las tres macas que usted puede encontrar en NutriNatura. Gentilmente pido su indulgencia y espero que este programa de repetición de nuestros productos maca, maca polen y maca negra sea bienvenido. Por esta única vez vamos a hacerlo. Siempre traemos temas nuevos acerca de maca como la maca y el deporte que pusimos hace poco en el programa. Amigos, para este tema siempre avisando que NutriNatura es programa educativo e informativo, no es un programa médico y los productos naturales como maca no reemplazan los medicamentos del doctor. Para cualquier pregunta de salud usted puede consultar a su médico y si usted quiere saber acerca de maca, maca polen y maca negra, llámenos en este momento al 601-9534. El teléfono está abierto para usted. 601-9534. Llamada simple, usando WhatsApp, usando Telegram o a través de nuestras redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram. También los programas los encuentra publicados en X, que antes era Twitter. ¿Dónde encontrar maca? Maca negra y maca polen en Belice. Usted puede acudir a los locales de NutriNatura que se encuentran dentro de Dibari, en San Ignacio, en San Pedro, en Orenjuac, en Belmoban y en Ciudad de Belice, tercer piso del edificio Dibari. Ahí se encuentra usted con los productos de NutriNatura. También nuestros distribuidores autorizados, foto Alex en Corozal, con mi amigo Alex Osorio y Monte de Jesús Tienda de Salud. Esto es en calle 7, Bella Vista, Toledo, con la señora Cecilia Montejo. Son dos de nuestros distribuidores autorizados, donde usted puede encontrar productos de NutriNatura. Empezamos así nuestro programa y está usted cordialmente invitado. Usted puede marcar en este momento el 601-9534, teléfono privado de NutriNatura, 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger, una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534. NutriNatura, los profesionales de la salud natural. NutriNatura present. School runs again and you need to be ready. Ready to boost your brain. Ready to make it learn. Ready to break your records. Ready for the best. Maka. Boost your energy and make you be prepared for the best brain work. Maka. Reduce the stress and make you feel good physically. Maka. The natural way to be the best. Find Maka from NutriNatura inside the deep area. San Ignacio Burns Avenue. Belmopan Cardinal Avenue. Orange Rock Park Street. San Pedro Pescador Drive. San Pedro Pescador Drive. And Felicity. The body building third floor. Also, Monte de Jesús health store in Bellavista Toledo. And Photo Alex in Corozal. Call now to 601-9534 if you want to know more. NutriNatura Professionals in Natural Health. Amigos, esto es NutriNatura. Usted puede marcar el 601-9534. 601-9534. Nuestro teléfono de NutriNatura. Maka. La maca, maca polen y maca negra tienen el componente maca que es una raíz de los Andes del Perú y de todo el altiplano sudamericano. La maca se presenta como un activador glandular. Ese es el efecto principal de maca. Glándulas que activan nuestros centros de energía, glándulas que activan nuestra desintoxicación y nuestras funciones. Pero la maca es un adaptógeno, hablando directamente de qué glándula se necesita activar más que otra. Es así, por ejemplo, que un joven de 13 años que comienza a tomar maca para su cerebro, para su actividad mental y estudiantil, no es lo mismo que un caballero de 50 años que necesita maca para mejorar su nivel de energía y reducir el estrés físico. No es lo mismo y están tomando el mismo producto. Algo que hablamos en el bloque anterior. Producto se adapta a la necesidad de la persona y obviamente a su característica fisiológica. Oiga, naturista, y si eso es así, ¿por qué usted tiene maca, maca polen y maca negra? ¿Por qué tres productos? La versión es de la maca. No solamente dos. Muchas personas dicen maca y maca negra es lo mismo. No es lo mismo. Son diferentes sustancias que se encuentran en diferentes presentaciones de la planta maca. Hay maca amarilla, maca roja, maca negra. El producto conocido como maca, así simplemente, es maca amarilla del Perú. Y usted lo va a encontrar en el frasco que dice maca, simplemente. Este producto del cual vamos a hablar en este bloque, maca, sirve para toda persona que quiere activar su energía. Sirve también como un reconstituyente de la sangre, si es que se necesita. Sirve como un reparador de la energía perdida a lo largo de la actividad mental y física. Sirve como un activador glandular, si la persona lo necesitara. La maca no es un afrodisiaco, se ha presentado de esa manera. Estamos hablando del producto maca, no lo es. Pero sí ayuda a la persona que quiere mejorar su performance física y mental. La maca se puede tomar desde una cápsula al día hasta tres veces al día, siempre antes o puede ser después de cada alimento. La maca de Nutrinatura es maca deshidratada, prácticamente 100% pura. Usted lo va a encontrar como maca y un producto que antiguamente traíamos que era maca premium. Oiga naturista, ¿cómo es eso que la maca reduce el estrés? Cuando una persona tiene un trabajo excesivo, mental o físico, está presentando deficiencias en su sistema hormonal, nota a veces que la energía se le acaba. Se le acaba la paciencia, se altera su sistema nervioso, se altera su nivel de sueño y comienzan a aparecer los signos somáticos del estrés, dolor e inflamación del cuerpo, especialmente el dolor. Maca puede entrar a tallar, mejorando la calidad de sus centros energéticos, recuperando para usted la energía que estaba perdida. Pero eso va a trabajar poco a poco y dependiendo también de cómo usted haga cambios en su estilo de vida. Oiga naturista, ¿la maca tiene efectos secundarios? La maca puede hacer que en algunas personas, en algunas personas, pueda subir un poco la presión arterial, un poco. Por eso dosificamos en uno, dos cápsulas o tres cápsulas al día. Oiga naturista, ¿yo siendo diabético puedo tomar maca? Es otra pregunta que me han hecho. Claro que sí, porque ser diabético no implica que usted no pueda tomar productos naturales. No necesariamente tiene que tomar productos naturales solo para la diabetes. Puede tomar la maca, que es un activador de sus glándulas. Oiga naturista, pero la maca me va a hacer subir el apetito. Definitivamente, pero depende de la calidad de su comida, sea usted diabético o no, que la maca le va a ayudar. Naturista, ¿la maca lo pueden tomar los niños? Sí pueden tomar los niños porque en Perú existen jarabes para niños hechos de maca. La maca puede abrir el apetito, puede calmar el estrés en los niños que son muy nerviosos, puede mejorar el trabajo mental en niños que tienen problemas en la escuela, especialmente de concentración. Un señor abría una cápsula de maca y lo mezclaba con jugo para que su niño de ocho años lo tome. Una cápsula al día era suficiente. El niño comenzó a practicar bastante deporte. Estoy hablando de hace años atrás, cuando todavía no tendíamos esta pandemia. Bastante ejercicio, dormía muy bien y también tenía buen apetito. Era un problema que el niño tenía, no quería comer. Naturista, ¿las personas mayores pueden tomar maca? Personas de todas las edades pueden tomar maca. La persona más longeva que he tenido yo en registro, que ha estado tomando maca, es una señora de 89 años. La maca le quitó ese dolor de rodillas que tenía. La señora podía caminar, hacer sus tareas y sus trabajos tranquila, sin necesidad de ayuda, gracias a la maca de Nutri Natura. Estas preguntas y más usted las puede hacer al 6019534. Hay mucha curiosidad sobre cómo trabaja la maca, pero los registros de los investigadores en fitoquímica han encontrado el gran poder de la maca no solamente en su calidad de micronutrientes, sino también en las macainas que son alcaloides naturales, hechos de la maca. Parece ser que estos son los que activan los centros energéticos del cuerpo. Son un gran número de macainas. Se pensaban que eran 5. Hoy día se han encontrado más de 50 diferentes en esta familia de productos naturales dentro de la maca. Es lo que se sabe hasta ahora, ya que la investigación científica sobre productos naturales es bastante costosa. Y se tarda a veces en publicaciones serias que expliquen cuál es la naturaleza fitoquímica dentro de la planta. Maca may improve the brain function, and it has been claimed to help you gain muscle, boost energy, and improve exercise performance. It can beat menopause symptoms. These include hot flashes, vaginal dryness, mood swings, sleep problems, and irritability. Some athletes and bodybuilders use maca as a supplement to increase energy and performance. Maca, the natural energy booster from Nutri-Natura is at DiBari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street, San Pedro Pescador Drive, and Belice City Albert Street. Call to 601-9534 if you want to know more. Nutri-Natura, Professionals in Natural Health. Maca es antioxidante, energético y revitalizante. Posee propiedades antiestrés y antidepresivas. Reduce los dolores y fatiga propio del trabajo fuerte. Maca reduce los síntomas de la menopausia y andropausia. Incrementa la energía cerebral y mejora las funciones mentales, como la memoria y concentración. Maca extiende su vitalidad día a día y mejora su performance física. Maca de Nutri-Natura está en DiBari, San Ignacio, Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street, San Pedro Pescador Drive y Ciudad de Belice Albert Street. Llámenos al 601-9534 para más información. Nutri-Natura, Profesionales en Salud Natural. Maca Polen ha sido creado para personas mayores. El polen le da un plus, es decir, un punto extra para las personas que necesitan tratamientos cuando ya tienen más de 40 o 50 años, personas que se encuentran en el cambio de vida, personas que tienen francamente la menopausia o la andropausia, ya que maca polen puede ser compartido por hombres y mujeres. Naturista, ¿yo puedo comprar un pote de maca polen para mí y para mi señora? Lo pueden compartir. Puede tomar una cápsula en la mañana, antes del desayuno, usted y la señora, y una cápsula antes de la cena, usted y su señora. Ahí tienen 25 días de tratamiento. Naturista, ¿cuánto tiempo tarda en efecto en hacer la maca? En algunos casos rápidamente. La persona siente que tiene un sueño relajante. Y la maca polen ayuda a las personas mayores, que no pueden dormir. Naturista, ¿la maca polen tiene algún tipo de contraindicación, algún tipo de efecto secundario? Probablemente por el componente polen pueda no ser recomendable para personas que tengan alergias por el polen, pero puede cambiarlo a maca pura, o sea, la maca amarilla de NutriNatura, el producto que hablamos en el bloque anterior. Naturista, ¿maca polen pueden tomarlo los jóvenes? Pueden tomarlo por la maca, pero el polen no hay necesidad. Yo preferiría que una persona joven tome maca amarilla o maca, simplemente, de NutriNatura. Naturista, ¿ese polen que tiene qué es lo que me va a hacer? El polen ayuda básicamente a que su sistema hormonal, el sistema hormonal del hombre y de la mujer, apropiadamente dicho, funcione mejor. Tanto las glándulas ováricas como las glándulas testiculares en el varón comienzan a mejorar sus funciones, elevando entonces su nivel natural de hormonas a un nivel normal. Ya hemos dicho que tanto maca y maca polen no son afrodisiacos, no son productos que van a activar nada que usted no quiera. Tanto la maca, y en este caso la maca polen, va a mejorar su calidad mental, su trabajo mental, su memoria específicamente, para las personas que son mayores, que son muy olvidadizas, y también su constitución física, ya que va a mejorar la tonicidad muscular, reducir la inflamación de sus articulaciones, y tener un tratamiento cuando usted tenga enfermedades de desgaste. Específicamente el polen, junto con la maca, es una excelente combinación para evitar el desgaste del cuerpo. En personas que están amenazadas por artritis, osteoporosis, que tienen problemas articulares, tienen mucho dolor muscular, están bajando muy rápidamente de peso, o quieren tener un tratamiento natural para activar sus glándulas y su cuerpo. En el cambio de vida, pueden comenzar a tomar maca polen de NutriNatura. ¿Naturista una persona diabética puede tomar maca polen? Lo puede hacer, pero siempre y cuando, así igual que el bloque anterior hablamos de maca, siempre y cuando lleve su dieta adecuada. Aquí lo que va a hacer que el diabético tenga excelente tratamiento médico, y también con un producto natural, si es que lo está tomando, es que haga caso de la dieta y reduzca su estrés. Diabético con estrés siempre va a tener el azúcar alta. Entonces, maca y maca polen para un adulto mayor, que sea diabético o diabética, va a ayudar bastante a reducir ese estrés, que puede convertirse en algo fastidioso cuando está tratando su azúcar. En el siguiente bloque vamos a hablar de las virtudes de maca negra de NutriNatura. Lo invitamos a marcar el 6019534 si usted tiene interés sobre este producto natural de NutriNatura. Maca polen en frasco de 100 cápsulas y en frasco de 50 cápsulas también, más pequeño pero con la misma efectividad. Maca y maca polen de NutriNatura. Maca negra en el siguiente bloque. NutriNatura presenta Muchos años más por venir en éxito y salud con maca polen de NutriNatura. Eleva tu energía y reduce el estrés del desgaste. Haz que después de los 50 años, sean los mejores años de tu vida. Maca polen fortalece tu sistema inmunológico e incrementa la actividad hormonal naturalmente. Maca polen reduce el estrés del desgaste y el cansancio. Maca polen incrementa su sistema nervioso y lo prepara para el futuro. Encuentre maca polen de NutriNatura en Dibari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro Pescador Drive y Belize City Albert Street. También en foto Alex Corozal y Monte de Jesús. Tienda de Salud en Bellavista, Toledo. Llame ya al 6019534 para más información. Somos NutriNatura profesionales en salud natural. NutriNatura presents Many years more to come in health and success with maca polen from NutriNatura. Make your energy rise up and reduce the stress and aging. Make yourself after 50 the best time in your life and better years to come. Maca polen strength your immune system and increase your hormones naturally. Maca polen reduce the stress of aging and tiredness. Maca polen boosts your nervous system and prepare. For the future. Find Maca polen from NutriNatura inside Dibari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Rock Park Street, San Pedro Pescador Drive and Feliz City Albert Street. Also, Monte de Jesús Health Store in Bellavista, Toledo. And Foto Alex in Corozal. Call now to 6019534 if you want to know more. NutriNatura. Professionals in Natural Health. Maca negra. Maca negra. Maca negra es maca, muy especial. Maca negra, a pesar que es considerado como un afrodisiaco, tiene una manera muy especial de comportarse en cada una de las personas, para hombres y mujeres. La maca negra también es un estimulante energético, como la maca amarilla, es un regulador hormonal, como el maca polen, pero también activa las glándulas sexuales masculinas y femeninas, es por eso que maca negra está más indicado para personas mayores, personas que quieren mejorar su performance, no solamente sexual, sino también física y mental. La maca negra debe su nombre al color que tiene, es una maca bastante oscura, y este color, propiedad de los productos químicos que tiene, ayuda al cuerpo a mejorar el rendimiento. Cuando una persona toma maca negra, comienza a sentir un impulso energético bastante bueno. Personas que se encuentran cansadas y agotadas, personas que se encuentran bloqueadas de repente mentalmente, o que sienten muchos dolores y calambres físicamente, maca negra comienza a trabajar, al igual como lo hacen las otras macas, pero hay un plus, es decir, hay un punto más. Que la maca negra comienza a mejorar la tonicidad muscular, comienza a mejorar la circulación a nivel cerebral, de tal manera que la persona que lo toma siente una renovación de sus energías. ¿Cómo lo logra? ¿Será que la maca negra probablemente mejora la calidad del sueño? Puede ser que la maca negra mejora el apetito y sobre todo la digestión de metabolitos importantes para el cuerpo, recambio de proteínas, las vitaminas, minerales que necesite el cuerpo para regenerar. Sea como fuere la maca, sea maca amarilla, maca negra o maca polen, se convierte en un adaptógeno que permite que la persona mejore su performance. Acuérdense que maca, maca polen y maca negra son productos de Nutri-Natura, pero la maca no solamente está presente en estos productos. Se encuentra dentro del Vigo Cereal y del F+, productos que mejoran el rendimiento energético de la mujer. Se encuentra dentro del Tauros. También se encuentra dentro del Power Men, productos para los varones, para mejorar su rendimiento físico y sexual. La maca negra es un producto de Nutri-Natura, maca liofilizada en polvo, que usted puede consumir en cápsulas. Frasco de 100 cápsulas usted puede encontrar en Nutri-Natura en sus 5 locales. La maca negra lo pueden tomar personas diabéticas, lo pueden tomar personas que tengan presión alta, pueden tomarlo personas que sufran de anemia o que quieran mejorar su nivel de sangre, pueden tomarlo personas que se encuentran agotadas, física y mentalmente, o que quieran mejorar su condición hormonalmente, de manera natural, ya que la maca negra activa los ovarios y activa los testículos para la mejor calidad de las hormonas, una propiedad que es bastante útil en personas mayores. ¿Qué pasa si un joven toma maca negra? ¿Va a mejorar su performance? Probablemente no, porque el joven no necesita esto. La maca negra no va a activar nada que ya esté activado. Es como les digo al principio de este programa, el cuerpo toma lo que necesita y restituye lo que le hace falta. Cuando encuentra un medicamento nuevo o un producto natural que ingresa, el propio cuerpo va a comenzar a tomar los nutrientes necesarios para poder recambiar o formar otros nutrientes propios para el cuerpo. Entonces no hay riesgo de que una persona vaya a sentir impulsos o cosas extrañas si es que no está en la edad adecuada de la que estamos prescribiendo para tomar maca negra. Definitivamente, por eso digo, es un falso afrodisiaco. No es algo que active directamente las glándulas sexuales. Definitivamente no lo hace. Lo hace de una manera indirecta y bastante sutil para las personas que tienen esta condición en la mayoría de edad. Maca negra de Nutri Natura usted puede conseguirlos en los locales de Dibari, que son 5. En San Pedro, en Orenjuac, en Belmopan, en San Ignacio y en Ciudad de Belice, edificio Dibari, tercer piso. Nutri Natura, los profesionales de la salud natural. Usted puede marcar el 6019534 si tiene alguna pregunta sobre maca, maca polen o maca negra que ha sido el programa el día de hoy. Maca negra, el ginseng de los Andes, ayuda en los síntomas de la menopausia en mujeres y los cambios de la próstata en el varón naturalmente. Lo mejor es que mejora su comodidad en la intimidad para hombres y mujeres. La maca negra mejora la fertilidad, sus emociones y su energía, dándole el soporte apropiado a sus actividades diarias. Encuentre sus productos Nutri Natura en Dibari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orenjuac Park Street, San Pedro Pescador Drive y Ciudad de Belice, Albert Street. También, Foto Alex en Corozal y Farmacia Monte de Jesús en Bellavista, Toledo. Llámenos al 601-9534 para más información. Somos Nutri Natura, profesionales de salud natural. Maca negra, el peruvian ginseng. It helps with the menopause symptoms in ladies and male prostate changes naturally. And the best it can improve feelings and drive for men and women. Black Maca can improve fertility, moods, and energy and give a proper support for your daily activities. Look for Nutri Natura at Dibari, San Ignacio Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orenjuac Park Street, San Pedro, Pescador Drive, Belice City, Albert Street. Also, Foto Alex in Corozal and Monte de Jesús Pharmacy in Bellavista, Toledo. Call 2601-9534 if you want to know more. Nutri Natura Professionals in Natural Health. Amigos, ha sido nuestro programa el día de hoy. Para el siguiente programa, un tema nuevo. Esperando siempre en Dios estar ahí y con ustedes a través de Estereo Amor, muy agradecido por su gentil audiencia. Les deseo que estén bien de salud, que tengan un excelente día y que Dios nos bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.